Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a Agritotal TV. Hasta ahora estamos con Martín Robledo, responsable de Riesgo Agrícola de San Cristóbal Seguros. Martín, ¿cómo está el mercado? Estamos en una campaña quizás un poco más defensiva, el productor está un poco más reacio a invertir. ¿Cómo lo están viviendo ustedes en cuanto a lo que tiene que ver con coberturas? Bueno, primero, gracias por la invitación. Bueno, nosotros venimos ya viendo que el sector viene con alguna pequeña problemática desde hace ya varias campañas, principalmente por la mayor intensidad de las tormentas que se venían viendo, que eso afectó de forma muy fuerte a los productores. Los costos también para producir que han tenido un incremento importante en las últimas campañas. Y bueno, financieramente yo creo que hoy el productor no llega de la mejor manera teniendo en cuenta que las expectativas de producción de las últimas campañas no fue muy buena. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un año donde el productor está un poco más pensante o está tratando de ver qué cobertura tomar o tomar la mejor cobertura para disminuir los costos. Yo creo que lo que tiene que hacer el productor es seguir tomando las coberturas de seguro como un insumo más y no como un gasto, ya que es una parte importante para mantener la estabilidad económica de la empresa durante el ciclo. ¿Cómo ven ustedes dentro de la industria este tema que se viene hablando de ya hace varios años pero cada tanto es como que levanta un poco el tema de la atención pública del seguro multirriesgo, de un seguro obligatorio? Que en primer lugar, ¿cómo ves si se implementara? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves positivo o lo ves negativo? Y en segundo lugar, ¿cómo crees que se debería implementar? Sí, yo creo que el seguro multirriesgo es el seguro que todo productor agropecuario quisiera tener ya que estaría prácticamente asegurándose un rinde mínimo en la campaña. La problemática que hoy tiene desarrollarlo desde el punto de vista privado solamente es el precio, ya que si San Cristóbal tuviera que aplicar esas coberturas, el costo sería bastante elevado y muchas veces es una antiselección y lo terminan comprando aquellos productores que realmente tienen un riesgo inminente y no así el productor que por ahí el riesgo lo ve mucho más lejos. Entonces, para la compañía no le termina sirviendo y para los productores tampoco porque rápidamente ese producto deja de circular. Hoy actualmente el multirriesgo solamente llega a pequeños productores agropecuarios muy grandes, ronda según la campaña entre un 3 o un 5% del mercado y no vemos que avance, si no es que se implementa alguna medida o algún esfuerzo mancomunado entre el Estado, las entidades de los productores agropecuarios y las aseguradoras para desarrollar algo en conjunto y que pueda ser sostenido en el tiempo. ¿Cómo implementan en Estados Unidos, por ejemplo, que uno va y el productor está como casi ajeno a lo que pasa? O sea, puede haber una gran sequía pero él no está muy preocupado porque en general tiene estas coberturas. ¿Cómo es el mercado de allá a diferencia del nuestro? El principal problema que tenemos nosotros desde acá es cómo medirlo. Cómo medir ya que en el caso de una cobertura de daño como es la cobertura de granizo, las compañías de seguros solamente tienen que atender aquellas hectáreas que fueron afectadas por la tormenta. Cuando hablamos de coberturas multirriesgo, lo que se está cubriendo es unos rindes promedio. Por lo tanto, a aquel productor afectado no solamente se le tiene que ver el lote que tuvo daño, como puede ser sequía, inundación o hasta el mismo granizo, sino que también hay que chequear la producción que tuvo en los lotes que no fueron afectados para determinar cuál es el rendimiento promedio del establecimiento y ver si hay que indemnizar o no al productor. En Estados Unidos está implementado, primero que prácticamente es todo multirriesgo, el Estado tiene una participación importante, hay subsidios sobre las primas y las mediciones por ahí son mucho más fáciles de hacer porque muchas veces hasta se hace a través de declaraciones juradas o de alguna otra forma. Hoy acá en Argentina lo más viable es hacerlo con inspección directa a campo y eso hace que sea costoso, hay que ver también de qué recursos disponen las compañías de seguro para atender la totalidad de la producción, tener en cuenta que en las últimas campañas se estuvieron asegurando algo de 24 millones de hectáreas y no sería sencillo ir ante una catástrofe o alguna sequía grande, como sucedió en campañas anteriores, ir a inspeccionar todos los lotes. Entonces hay una logística que hay que ver, después hay que ver también en cuanto a costos, de qué forma se puede colaborar de parte del Estado para bajar esa prima y que todos tengan acceso y no solamente los grandes productores. Y bueno, y ver también un acompañamiento del productor agropecuario para entre todos poder desarrollarlo. Muy bien Martín, la verdad un tema muy interesante, muy clara tu exposición, así que bueno, te agradecemos mucho y seguiremos en contacto a ver cómo sigue ese tema. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos que la gente pase por el stand y por ahí ampliarle cualquier tipo de información. Gracias.